Busco una corriente con agua suficiente para poder navegar Busco el comienzo de algo diferente que me ayude a despertar No es una lucha vacía, la de las causas perdidas Y es que en el mar no se siente con la mayor recogida En la piel del tiempo y en la sangre se nos quedó Sálvese quien pueda, cada cual en su dirección Tardes de lamentos, búsqueda de paz interior Ya me cansé de esas mentiras, encerrada hasta su cristal Sobre la piel no hay tanta ruina, bella realidad Ya me cansé de esas mentiras, encerrada hasta su cristal Sobre la piel no hay tanta ruina, bella realidad Es deseable, parece inalcanzable y nunca vamos a llegar Pero el destino resuena en los oídos Algo se puede cambiar No es una lucha vacía, la de las causas perdidas Y es que en el mar no se siente con la mayor recogida Ya me cansé de esas mentiras, encerrada hasta su cristal Sobre la piel no hay tanta ruina, bella realidad Ya me cansé de esas mentiras, encerrada hasta su cristal Sobre la piel no hay tanta ruina, bella realidad Ya me cansé de esas mentiras, encerrada hasta su cristal Sobre la piel no hay tanta ruina, bella realidad Ya me cansé de esas mentiras, encerrada hasta su cristal Sobre la piel no hay tanta ruina, bella realidad Sobre la piel no hay tanta ruina, bella realidad Ya me cansé de esas mentiras, encerrada hasta su cristal Sobre la piel no hay tanta ruina, bella realidad